Fue posesionado en el día de hoy el nuevo comandante de la dirección regional Cibao Central, Pedro de Jesús de Ipre, viene en sustitución de también general Neyvi Luis Pérez Sánchez, quien es trasladado a San Francisco de Macorís. El inspector general de la Policía Nacional, general Frenel Bello Arias, posesionó en la mañana de hoy al nuevo director regional Cibao Central, general Pablo de Jesús de Ipre, quien sustituye en esas funciones al general Neyvi Luis Pérez Sánchez, designado por la jefatura de la institución en la dirección regional noreste, con asiento en San Francisco de Macorís. General Neyvi Pérez Sánchez. El general Neyvi Pérez Sánchez, como ustedes saben, agotó un tiempo en esta provincia haciéndolo indecible para bajar la criminalidad y mantener la paz y el sosiego en esta provincia de los 30 caballeros. El general de Ipre tendrá esa responsabilidad de continuar con esta obra que ha venido haciendo el general Neyvi Pérez y que actualmente lo va a dejar en la responsabilidad del general de Ipre. De su parte, la gobernadora de Santiago, Aura Toribio, manifestó que con el nuevo incumbente se continuará haciendo lo iniciado por el general Saliente y destacó la buena labor de este en Santiago como tal. Felicitarle por su designación, decirle que yo creo mucho en el trabajo en equipo y yo pienso que con su capacidad, con todo el conocimiento y la experiencia que él tiene y todos los esfuerzos que podamos hacer, me atrevo a augurar éxito en esta gestión para llevar la tranquilidad y la seguridad que nuestra provincia necesita. Con respecto a nuestro general Saliente, Neyvi Pérez Sánchez, quiero decirle que tal como él decía, la sociedad de Santiago en lo que respecta a mis competencias, fue un alto honor tenerlo trabajando al frente de esta institución. De su parte, el nuevo general Pablo de Jesús Dipré expresó su agrado y satisfacción para laborar en Santiago. A nuestro señor jefe de la policía, el mayor general Castro Castillo, por ese voto de confianza, puesto sobre los hombros de nosotros, al señor inspector de la policía, Bello Aria, por posicionarlo. Al señor ministro de Interior y Policía, por enviar el representante, el viceministro, Henry Castellano, oficiales superiores y sobre todo a ustedes, amigos de la prensa. El pueblo de Santiago espera mucho de nosotros y nosotros no le vamos a defraudar. Nosotros venimos a hacer el trabajo. Un pueblo laborioso, trabajador, nosotros vamos a estar aquí como un solo hombre, como una sola mujer. Como diría y decía ahorita nuestra gobernadora. Abriendo sus puertas y poniéndose a la disposición de la población para continuar con la labor iniciada por el general saliente Neyvi Luis Pérez Sánchez. La cuare como tal continuará. Desde la dirección regional Sibao Central, Noticias 55, Maricela Gutiérrez.